Hola, bienvenido, yo soy Marivy González y esto es El Rincón de Ángela. En el vídeo de hoy vamos a reciclar este bote de plástico. Le voy a poner una decoración súper bonita y lo voy a utilizar para meter café. Así que si quieres ver lo que hago con él, quédate a ver el vídeo. Para empezar voy a utilizar este molde para crear un relieve para la tapadera. Si no tienes molde no pasa nada, puedes utilizar, por ejemplo, un sello de estos que se utilizan para scrap y en la misma porcelana fría crear unos adornitos de relieve con el mismo sello. Así que no te preocupes, simplemente tenemos que extender la porcelana fría y aplicar el sello encima para crear el relieve. Y si te gusta este molde, que ya me has visto utilizarlo muchas veces, te dejaré el enlace en la cajita de información del vídeo. He puesto un poquito de harina de arroz para que no se pegue en el molde y la voy a extender más o menos a la medida que tiene la tapa. Una vez que vea más o menos que tiene esa medida, lo quitamos del molde y veis que relieve más chulo me ha quedado. Ahora pondré un poquito de cola blanca para que la porcelana fría se quede pegada en la tapadera. La extiendo muy bien con una espátula y coloco la porcelana fría por encima. Con un cúter o con un cuchillo o con lo que tengáis, cortáis el sobrante de porcelana de la parte del borde. Intentamos redondear el corte para que no quede muy recto y si no, con los dedos le vamos a ir dando para suavizarlo. Y aquí es cuando mi cámara empieza a hacer el tonto y se desenfoca. Me pasa como en vídeos anteriores. Tengo unas cuantas tomas que la cámara se pone tonta. Pero no te preocupes porque son tres tomas y no iba a tirar el vídeo ni iba a tirar el trabajo. Simplemente por tres tomas que yo explico lo que se hace y no tenemos una gran pérdida. En esta, por ejemplo, voy a tapar la zona que no quiero pintar. Que sería lo que ocupa la cinta de pintor o cinta de carrocero en la parte de arriba y en la parte de abajo. Además, aunque esté un poco desenfocado, podéis verlo. Nada, es simplemente eso. Poner cinta de carrocero arriba y abajo del bote. Ya tenemos el bote preparado y la tapadera se ha secado la porcelana fría. Así que ahora vamos a pintarlo con pintura a la tiza de color blanco. Para el cuerpo voy a utilizar una pequeña esponja, ya que así le da un poquito de textura. Una rugosidad que queda luego muy chula. Ya sabéis que si no ponéis pintura a la tiza, si queréis utilizar pintura acrílica, tendríamos que poner primero una capa de gesso. En este caso, como usamos pintura a la tiza, no necesitamos la capa de imprimación. Vamos a pintar solamente la parte central del bote. Por eso hemos marcado con la cinta de carrocero, para no pintar la parte de arriba y la parte de abajo. Seguimos desenfocados, pero ya queda muy poco. Vamos a pintar con la misma pintura y un pincel la tapadera del bote. Es lo mismo, pintura a la tiza de color blanco. Última toma ya de desenfoque. Y ahora vamos a cortar la lámina de papel de arroz con un pincel con un poquito de agua. Podéis utilizar también servilletas. Yo voy a utilizar esta lámina que es en tamaño A4 y trae cuatro dibujos muy chulos de bicicleta. Es papel de arroz y voy a recortarlo con un pincel y un poquito de agua. El papel de arroz es muy grueso y humedeciéndolo se corta más fácilmente. Me gusta cortarlo así porque quedan como una especie de pelitos que se integran mucho mejor en cualquier trabajo. No me gusta cortarlo con tijera porque es un corte muy brusco y no me gusta cómo queda. Queda mucho más bonito rompiendo el papel. Vamos a ir humedeciendo y rompiendo el papel por los cuatro dibujos que trae la lámina. Por fin ha pasado el desenfoque y ya tenemos el papel recortado. Vamos a utilizar pegamento mate para decoupage. Voy a colocar el papel en su sitio. Si veo que le sobra, como en este caso, le sobra un poquito, se lo voy a recortar porque creo que se sale de la zona que yo había marcado con la cinta de carrocero. Que es más grande el papel y va a quedar encima de la cinta de carrocero. Así es que vamos a quitarle este trocito para que quede mejor. Como veis, con el pincel este que tiene el depósito de agua se corta súper bien. Vamos a poner el papel de arroz en su sitio y ahora ya sí podemos pegarlo. Ya sabéis que os dejo siempre el enlace a todos los productos que utilizo en la cajita de información del vídeo, tanto en YouTube como en Facebook. La lista de materiales y donde podéis encontrarlo. También os dejo un código de descuento para que vuestras compras os salgan un poquito más económicas. Como veis, el papel de arroz es muy fácil de colocar. Aplicamos una primera capa de pegamento en la superficie donde lo vamos a colocar. Ponemos el papel encima de ese pegamento y a continuación sellamos con el pincel un poquito de pegamento por encima del papel de arroz. Vamos a hacerlo de nuevo para que lo veáis. Vamos a medir para que las tres bicicletas nos queden en la misma situación, que no quede más separada una de la otra. Ahora aplico el pegamento en la zona más o menos que yo calculo que me va a ocupar el trocito de papel de arroz. Bueno, si te pasas un poco no pasa nada. Extendemos el pegamento y colocamos el papel de arroz. Para el decoupage, yo siempre os lo digo, es aconsejable utilizar un pincel ancho y plano. Los pinceles redondos no sirven. Vamos a cortarle un trocito a este trozo de papel de arroz porque también viene un poco grande. Vamos a eliminar este trocito para que no se nos salga de la zona que habíamos marcado. Lo colocamos donde habíamos puesto el pegamento y ahora continuamos sellando con el pegamento por encima. De esta forma vamos a terminar de decorar el bote. Con pintura acrílica y una pequeña esponja vamos a pintar el trozo que ha quedado entre cada uno de los trocitos de papel de arroz. Esa parte que ha quedado blanca la vamos a pintar con una pequeña esponja. Queda mucho mejor porque así, si tienes que entrar un poquito en la zona donde está el papel de arroz, queda como más integrado. Con poquita pintura para que no queden pegotes de pintura y así lo vamos integrando para que quede todo como si fuera uno. Con la esponja también voy a dar por arriba para enmarcar un poquito. Aunque luego quite el trozo de cinta de carrocero, pero siempre va a quedar un poquito de pintura para que quede a juego y no quede esa parte como desnuda. Por cierto, ¿aún no me sigues por Instagram? ¿Y qué esperas? Si haces manualidades, etiquétame en Instagram para que pueda verlas porque me encanta ver todos vuestros trabajos. Puedes encontrarme como el rincón de Ángela11, así que venga, no te olvides, sígueme por Instagram. Con la misma pintura, ¿veis? Vamos a pintar la tapadera, pero vamos a hacer la técnica del pincel seco. Ya sabéis cómo es, ¿no? Bueno, si no sabéis cómo es, yo os lo explico. Mojamos el pincel, descargamos y pasamos suavemente por la superficie sin apretar el pincel para marcar el relieve. De esta forma nos queda, digamos, la parte que hemos pintado blanca y marcando el relieve la zona, ¿veis? Que vamos a marcar ahora. Muy suave, sin apretar. Con pintura acrílica dorada, vamos a hacer lo mismo. La técnica del pincel seco y vamos a dar un toque dorado sobre la zona donde habíamos aplicado el beige. Muy poquita pintura, sin apretar el pincel, muy suave, en la zona donde ya habíamos dado el beige. Solamente un toquecito de dorado. Y lo mismo en el cuerpo del bote. Muy poquita pintura, muy extendida y toquecitos suaves, sin apretar, para dar un ligero toque dorado. Ya se ha secado la pintura, fijaros que bonito. Y ahora, para sellar todo, vamos a aplicar una capa de barniz. Y también vamos a barnizar la tapa. Ya se ha secado el barniz y ahora vamos a quitar la cinta de carrocero o cinta de pintor, que ya ha hecho su función. Y vamos a decorar el bote con estas cintas tan bonitas que me mandaron de Bibicraft. Para la tapa voy a poner esta de color blanco, que ya os he enseñado anteriormente, que es como una especie de volante elástico. Y veis que se pega muy bien con la silicona caliente. Y la vamos a pegar en todo el borde de la tapa. Y para definir la parte de arriba y de abajo, donde pusimos el papel de arroz, vamos a poner la cinta en zigzag. Y aquí tenemos el resultado. Ya tengo mi bote de plástico decorado. Aquí guardaré mis capsulitas de café. La verdad es que me ha quedado genial. Me gusta mucho el resultado. En fin, dime qué te parece en los comentarios, dale like y por supuesto si me ayudas a compartirlo, el vídeo en tus redes sociales me ayudas un montón. Recuerda que te dejo el enlace a todos los productos que utilizo en la cajita de información del vídeo. Y nada más, ya me despido. Un besito, nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta pronto amigos!